Música Aún el tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar las verduras que guardan escritas sus cartas malditas, que en tantas lecturas con llanto de ceñir. Ella sí que me olvidó y hoy frente a sus puertas la oigo contenta, percibo sus risas y escucho que otros le dicen las mismas mentiras que a mí. Música Alma que en pena va cerrando, acércate a sus puertas, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, me enduro del olvido, que alegre te has de ser. Me enseñaste a querer y he sabido y haberlo aprendido de amores me mata y yo te voy a parar, siento hasta odiarte, tan solo olvidarte, no vuelvo a pensar. Esa voz que vuelvo a oír, un día fue mía y hoy de ella es apenas el eco, el que alumbra mi pobre alma en pena, que cae en moribunda al pie de su alma. Esa voz es mal de así, hoy oigo que a otro promete la gloria y cierro a los ojos y a tu danibona de amor que reconozco en mi corazón. Música Alma que en pena va cerrando, acércate a sus puertas, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, me enduro del olvido, que alegre te has de ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido y haberlo aprendido de amores me mata y yo que voy a parar, entiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender. Música Música